Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos un nuevo vlog Que onda que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, este es el vlog número 33 y aquí viene mi tía Vamos rumbo a los machetes, son unas quesadillas como de 30 centímetros, un pedo así Eso es lo que vamos a comer el día de hoy, sábado, como ya saben al rato tenemos grabación con los chavos Vamos a grabar con respecto al canal, ya saben lo típico No grabé tan temprano, estoy grabando ya muy tarde, de hecho estoy empezando el vlog tarde Porque temprano me dediqué a acomodar el cuarto para la grabación y pues bueno, no queda de otra Ahorita regresando voy a terminar de acomodar los detallitos del cuarto A poner el fondo rojo que siempre pongo cuando grabo ahí en el cuarto Y insisto, me encanta como la gente se te queda viendo cuando vas grabando en la calle Es genial Es genial Al de decir son artistas Ajá Pues no, pero se ve genial Ayer también una persona se quedó bien A los chavos voy a ver como a las 7 de la noche Cuarto para las 7 Para empezar las grabaciones a las 7 7.10 a acabar temprano Supuestamente Es lo que está planeado, quien sabe Igual acabamos más tarde Pero bueno Ahorita que regresemos les enseñaré Cómo está quedando el cuarto Y si puedo grabar algo ahí en los machetes para que vean como son las chavillotas Se los grabo Los veo enseguida chaquetos Pues bueno queridos atascados Ahorita voy a empezar a poner todo lo del estudio Quedé de verme con DJ Anubis a las 7 Entonces vamos a ver a Aizen por allá Vamos a grabar un poco más tarde Porque llega el papá de DJ Anubis a las 8 Viene de Coatzacoalco me parece Trae algunas cosas Entonces le vamos a tirar paro para subir las cosas Y terminando de hacer eso venimos a grabar Yo creo que vamos a estar grabando como a las 9 de la noche 8 y media, 9 de la noche Una cosa así Les digo ahorita voy a apurarme Voy a poner en mi mesa los micrófonos Acomodar la parte de aquí atrás Siempre pongo la cortina roja Porque ese es el fondo del programa Y aparte también me elimina un poco de eco y de ruido De allá afuera por ejemplo Entonces ahorita Ya tengo allá arriba No sé si alcance a ver Ahí ya tengo preparada mi cortina Esos son los anclajes, los negros Y pues bueno van por toda la parte superior Hasta por donde está la puerta Como les decía ahorita voy a empezar a poner la cortina en su lugar Voy a poner mis micrófonos en su lugar también Hacer una pequeña prueba de audio Entre comillas De hecho la prueba definitiva la voy a hacer En cuanto regresemos de allá de con DJ Anubis Y este Pues bueno Ahorita que estemos con DJ Anubis Les voy a grabar algo Y a ver que pasa ¿Sale? Los voy enseguida a chaquetos Pues bueno queridos atascados El día de ayer ya no pudimos terminar el vlog Porque Bueno como sabrán fui con este DJ Anubis Fui por ellos Por DJ Anubis y por Aizen Aizen traía público y todo Grabamos los segmentos para Atascate esta Y pues ya no pude terminar el vlog Por eso Durante la grabación Ya saben que acostumbramos a Chingarnos unos drinks Y pues terminamos de grabar Y terminamos Yéndonos a tomar Entonces Ya terminamos muy tarde Entonces ya no pudimos terminar el vlog De hecho Regresé Y me puse a A dormir Realmente ¿No? A como de las cosas Me quedé bien dormido Y pues ya no pude ni terminar el vlog ¿No? Por eso mismo Pues estoy terminándolo el día de hoy Es decir que Hoy domingo Y van a ver ustedes hoy este vlog Este Estoy terminando con el vlog ¿No? Aparte de todo Ya son las 12 del día Eso quiere decir que el vlog de Que voy a pasarles mañana Pues lo voy a empezar ya tarde ¿No? Por si fuera poco Pues Desde el día de ayer No hay agua Y pues vamos a ver Que pasa ¿No? Que procede Por lo pronto Yo creo que voy a dejar Aquí este vlog Como les decía Para empezar el otro Y pues En lo que estamos editando Este Vamos a empezar el otro vlog ¿No? No me lío más Yo soy DJ Pinguro Mix Y nos vemos en la que viene Hasta la próxima chaquetos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.